DJ Víctor, Cusco, Perú, número para contratos, 974-74-1823 DJ Víctor, Cusco, 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 Cuares, Cuyrencia, Cunca, Cpero, Cabeza, C sea la muerte de mi corazón Eres que en la south seas la fuerza yo ahora me llego Que vuelvas como eso Selinha y Selinha flasma, meu amor y amor y poder Spy声 que me encuentre con una palabra Una revelación a recordar ... Y me acompaño por amar No sé que yo quisiera tomar Si no tengo tu amor Ya no quiero vivir Sí, tía Voce, voce Para Johanna Para Laurita La chica de Julio Fox Ilusión de amor Baila gente de Lima, Trujillo, Perú Y las manitas arriba en todo el mundo Levantamos la mano Y las manitas arriba, arriba Eso era, ay, yo más Pensa la mano, pensa la mano Que se levanta, que se levanta Bate, que bate, que bate el chocolate Bate, que bate, que bate el chocolate Bate, que bate, que bate el chocolate Y ahora viene Inséxido Para mis amigos en Radio Son y Mar Y diario el trupe Tu, tu, tu trupe, tu trupe Tu trupe, tu trupe Tu hiciera Y con sentimiento Los carimeros en Juan Alupé Para ti con amor y cariño Para mi gente Ni la desempeño a ti ¡Ferroñay! ¡Así! Para mi lado si no para Así es el cual Cuéntale que fue la soledad Que te obligó a cambiar Que no haces feliz Amor Cuanto te amo Dile la verdad Dile Que nos amamos Que soy el dueño De tu corazón No pica Si ya no lo quieres Dile que me amas Que yo soy tu amor ¡Eva! Que soy tu amor Solo tu amor Para ti va Alupé Y somos los caribeños Mami ¡Ay! ¡Eva! Para Porquita Chávez ¿Es donde están mi hermano? La gente recargado de risa ¡Hola! Para Kike Suero Un abrazo Y la verdad ¡Eva!